Con respecto a información del ámbito deportivo, tenemos que hablar de la próxima edición de la Maratón de la Orquídea que se va a disputar en nuestra localidad, la tradicional Maratón de la Orquídea. Sobre esta propuesta, cómo están trabajando la organización de Logamos con Luis Lobato. Así es, vamos a hacer la prueba atlética Maratón de la Orquídea. Bueno, surgió en una charla en la avenida, estábamos charlando con Bubi, pasó Graciela González, y bueno, ¿qué podemos hacer? Le pedí que nos reunamos para poner en claro varios puntos, y bueno, se hizo esa reunión, se fijó como fecha para la carrera el sábado 6 de octubre, ¿por qué? Porque o si no tendría que haber salido el 13, que sería en plena fiesta, pero ¿qué pasa? El domingo 14 hay una fecha internacional del Maratón de las Tres Fronteras, medio Maratón de las Tres Fronteras. Se larga en Ciudad del Este y pasa por Foz de Iguazú, termina en Iguazú, en el Hito Tres Fronteras. Todo el mundo va a ir a correr esa carrera. El que va a correr esa carrera a Foz de las Tres Fronteras, tiene que estar el sábado a la tarde para retirar el kit, número, chip y todas esas cosas. O sea que tendría que estar en Iguazú a la hora que nosotros tendríamos que hacer la carrera acá, puntable, que va a ser la nuestra, ¿no es cierto? Por el provincial y por el Alto Paraná, pero en el mismo día, mismo horario, los corredores tendrían que estar en Iguazú. O sea que, lógicamente, no correrían nuestra carrera. Entonces, charlando, vimos la posibilidad de cambiar al 6, al sábado 6, donde no va a haber otro inconveniente, y podríamos contar con un gran número de participantes, ¿no es cierto? Que esa es la idea. Quieren venir a correr, si bien en el aniversario de Monte Carlo hubo 100 y poquito de corredores, porque también ese fin de semana hubo una carrera y, bueno, chocaban los dos eventos y decidieron los chicos ir a uno o a otro. Así que, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir en este caso. Se va a correr el sábado 6, largamos a las 5 de la tarde, 2 y media empieza la inscripción, ahí en la plaza, en la paloma, como se le dice, y el circuito tradicional, ¿no es cierto?, por la avenida de Monte Carlo, así que, bueno, vamos a volver a molestar a nuestros vecinos por un ratito para que los chicos corran por la avenida. Gracias.